Hey! Yeah! Seguro! Yendo coñemo Turi tiri que no manase Pichi paro gulo dice Veli viri seno vese Yendo coñemo Gunde taro gulo vese Conteta la pulo coche Pongi por el enoase Shedho! Naciduji ga Naciduji ga Rani pichi Ongleko Naciduji ga 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 Pichi paro gulo Shinduko yemo Kandamero pulu me nisay Chari dura maiyye varese Relyi kalaluga vini se Shinduko yemo Rekal e dala kum gulitze Chinni gunden edo gulitze Ondari ga nanu vini se Naciduji ga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!